Dile a Jazz que no la lance más. No la lance más. Jazz. Jazz. Te la está lanzando otra vez para que tú se la vuelvas... Lánzasela hacia allá. Hacia lo lejos, hacia allá. Ok. ¡Uy! Aún me mordió. No. Le tienes que lanzar la pelota, Santiago. ¿Por qué? Porque creía que le estabas dando la pelota, mi amor. Dale. Búscala y lánzasela. No le des la manito. Lánzasela. Ok. ¿Por qué estás pidiendo llorando? Porque quiere la pelota. Lánzasela. Ya, aquí está. Una, dos y... Jazz. Necesito más esfuerzo. Jazz, sit. Jazz. Ahorita. Jazz. Get the ball. Jazz. 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 Jazz The ball Lanzale esa, Santi ¿Cuál? Esa que te está dando ahí El mejor Lanzale, Jens, Jens, Jens ¡Gracias!